Música Durante los últimos 50 años, Gamarra se ha convertido en el emporio comercial textil de confecciones más grande en el país. Actualmente se concentran más de 14.000 locales donde trabajan cerca de 60.000 personas. Para impulsar y convertir a este conglomerado textil en el más importante de América Latina, el gobierno creó en el 2012 la Estrategia de Intervención Multisectorial Me Pongo Gamarra. El objetivo es promover el desarrollo y destacar la importancia del Centro Textil y Comercial de Gamarra, enfocado en el desarrollo productivo que valora la calidad empresarial, del producto, del entorno, así como la visibilidad en el mercado interno y externo. En el marco de esta estrategia, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha orientado su labor en mejorar las condiciones del entorno laboral productivo y comercial de Gamarra. Por un mes y medio, a través del programa Vamos Perú del Ministerio de Trabajo y el Centro Certificador Chioleca, se evaluó el conocimiento y desempeño de cientos de trabajadores de Gamarra a partir de su experiencia laboral en el rubro textil confecciones. Música Esta acción financiada por el Ministerio de Trabajo benefició a 700 trabajadores de Gamarra, quienes obtuvieron un certificado de competencias laborales con el que podrán validar su experiencia laboral, mejorando de esta forma su empleabilidad. Dentro de esta campaña, el Ministerio de Trabajo también ha realizado visitas inspectivas en esta zona comercial con la finalidad de informar sobre los derechos laborales, fomentar la cultura del cumplimiento y prevención de accidentes laborales. Música Perú, progreso para todos.